Buenas noches, Marcelo, por acá. Gonzalo Fasanelo para No Vale Chumbiar en Uruguay. ¿Sentís que ese cansancio, ese falto de ritmo, también se puede...? ¿Falto de ritmo? Ese falto de ritmo en el segundo tiempo, sobre todo en el cansancio que pudo tener Uruguay, que no tuvo la pelota tanto. No, no es así. Lo que asombró es el ritmo del equipo. Y disculpe que le dé mi punto de vista antes que usted termine su pregunta. Araujo sufrió un problema vinculado con su salud, nada que ver con estar cansado o no estar cansado. En ese sentido, es suficiente verificar que los agueros centrales son los jugadores que menos corren en los partidos. Difícilmente un agueros central se pueda interpretar que se canse. Respecto de Valverde, el despliegue de Valverde fue un despliegue sinceramente alto, muy alto. Y que yo lo haya sustituido faltando 10 minutos, no me parece que defina un jugador que no tolera el ritmo. Y después, un equipo que presiona en campo rival y que dinamiza el juego y que necesita correr mucho para plasmar su idea de juego, me cuesta imaginar que una pregunta sea encabezada asignándole falta de ritmo. No, a lo que me quería referir, que no pude terminar la pregunta, es si algo de todo lo que puede ser el rendimiento... Es que usted no pudo terminar la pregunta, porque parece que la pregunta no contenía la frase que hizo que yo imprudentemente lo interrumpiera. Usted habló de falta de ritmo. Entonces, no es que la pregunta no contenía eso. Es verdad que yo lo interrumpí, como es verdad que usted habló de falta de ritmo. Pero continúe, discúlpeme. Sí, le decía que justamente si algo del ritmo del partido se pudo haber dado también por el hecho de que Uruguay en los partidos que tuvimos amistosos no tuvo muchos partidos. Me refiero que tuvo muchos días de inactividad, sobre todo más en entrenamiento. Y muchas veces hablamos que cuando más fútbol tiene, a veces mejor juega. Mire, en este sentido pienso lo contrario. Y fíjese cómo la primera pregunta hacía referencia al exceso de minutos de competencia para justificar el cansancio de Valverde. Y usted hace referencia a la ausencia de minutos de pre-competencia para imaginar que al equipo uruguayo le faltó ritmo. Yo creo que no, que tuvo un ritmo alto y que cedió 15 minutos del partido. Yo creo que sé por qué lo cedió. Se dio un aspecto táctico que nos costó resolver. Los extremos de ellos dejaron de jugar por fuera, tomaron posiciones interiores y crearon por ese sector donde estaba Valverde y Ugarte una superioridad numérica que permitió que pudieran encontrar pelotas para transportar y enfrentar a nuestra última línea que en ese sentido tuvo que resolver, algunas veces pudo y otras no, situaciones desfavorables.